¿Los sistemas Rennergy, las ventajas de paneles solares, estimado? Pues mira... Toda una revolución se ha hecho un debate. Así es, así es, efectivamente. Estamos ahorita en un momento en donde mucho se habla de política, pero hay otra preocupación que tiene la gente ahorita, en este momento, precisamente porque ya llegó el calor, ya la gente está encendiendo sus equipos de aire acondicionado y todavía no llega la tarifa de verano. Entonces, eso hace que la gente tenga que buscar manera. Nosotros venimos a ofrecer una solución para que la gente pague menos en sus recibos de la luz con los paneles solares. Y déjame decirte, Luis Alberto, los paneles solares, mucha gente piensa que los paneles funcionan porque aquí hace mucho calor y que con el sol se calientan y genera más electricidad. Realmente el panel solar funciona con luz solar. La palabra fotovoltaico proviene de luz. El foto es por la luz solar. De manera que a través de la luz solar estamos generando energía para que en tu recibo se refleje y pagues menos de la luz. Eso es lo que hacemos. Y ahorita traemos dentro de las cosas que ofrecemos a nuestros clientes algo muy innovador. Es que toda la energía que se está generando la podemos monitorear en línea. O sea, tú puedes desde tu teléfono, desde cualquier smartphone, en tu computadora, puedes estar viendo el funcionamiento de tu equipo. Por ejemplo, aquí yo te muestro. Esto está en línea. No vas a decir el nombre, pero tú lo conoces ahí en la parte de arriba. Es alguien muy conocido que le instalamos paneles solares y esta es la energía que generó el día de ayer. Todos los días puedes estar viendo exactamente si funciona. Queremos nosotros asegurarle a nuestros clientes que les garantizamos que si yo les digo que se van a ahorrar 5,000 pesos, 3,000 pesos al mes, se refleje en una aplicación en donde la van a estar viendo. Así es como funcionan nuestros equipos. ¿Qué trámites o requisitos hay que hacer para poner paneles solares? Nosotros nos encargamos de hacer todos los trámites. Cuando hablamos con un cliente le pedimos el recibo, hacemos el estudio. Una vez que nos dan la confianza de hacer el trabajo, instalamos los paneles y finalmente vamos a Comisión Federal a hacer unos trámites en donde se les pone un medidor especial. Y uno de los requisitos que les piden ahí, fíjate que es muy curioso, en las casas que son de dos pisos les piden que pongan una escalera marinera porque luego ellos se suben a revisar los paneles y por cuestiones internas de Comisión Federal ellos no suben a dos pisos si no hay una escalera de esos tipos marinera. Pero todos los trámites los hacemos nosotros, de eso nos encargamos. Bien. ¿Es para quién? ¿Quién puede poner un panel solar, por ejemplo? Mira, fundamentalmente yo diría son dos tipos de clientes. Cualquier comercio, cualquier comercio, cualquier persona que nos esté escuchando ahorita que tenga su negocio, tienen tarifa comercial, a todos ellos les conviene. La recuperación en un comercio anda en tres o cuatro años. O sea, tú inviertes y en tres o cuatro años se paga con los ahorros la inversión. Y a nivel residencial, ahí sí, porque son tarifas, por lo de los subsidios que existen, tienes que estar consumiendo arriba de cuatro mil, cinco mil pesos en los meses de verano, obviamente. Y con eso puedes lograr que bajes tu recibo a cero. Hay esquemas de financiamiento, igual como cuando la gente compra un carro, nosotros nos encargamos de hacer el trámite ante diferentes opciones de financiamiento que existen. ¿Cómo los pueden contactar? Por ejemplo, ¿y para quién? ¿Quién puede decir? Si dice alguien, no, es muy caro, por ejemplo. La gente piensa que es eso, pero realmente cuando yo te digo que te lo vas a recuperar en tres o cuatro años, pues más o menos tendrás la manera de saber cuánto pagas al año de luz. Y pues en cuatro años se recupera totalmente. Traemos casos, ahí pusimos en algunas cosas, traemos un caso de un cliente y aquí te lo muestro. Pero igual, te pido que no pongas el nombre, pero este es un WhatsApp que me llegó de una persona y me dice algo muy interesante, me lo mandó el 6 de abril y me dice, me manda la foto de su recibo, vive en los lagos, y me dice, buen día. Dice, qué chulada levantarse, abrir la puerta y que se te deslice este pedazo de papel sobre tus pies. Así se dan ganas. Y ese pedazo de papel es el recibo de la luz. Entonces, esta persona que vive en los lagos le llegó un recibo de 38 pesos. Eso es real. Aquí está, aquí te lo muestro. Entonces, ahí lo pueden ver ahí en la pantalla. Mira, eso que están viendo en la pantalla, a mí me llegó el 6 de abril, le borramos el nombre por respeto a su privacidad. Pero ese es un caso real de una persona que vive en los lagos, en una casa de las que ahí hay. Y este mensaje, aquí lo estás viendo, te lo estoy enseñando, me llegó hace unos días. Esta es la manera como la gente puede ahorrar y quitarse de esta monterga del terror que vivimos con los pagos de la luz. ¿Dónde te pueden contactar? Estamos en Facebook, básicamente es escribir Rennergy. Déjame comentarte que nos cambiamos de ubicación a un lugar más grande. Estamos en una plaza que se encuentra al poniente de Hermosillo, ahí en el crucero de Colosio y Quiroga. La primera gasolinera, no sé si la puedo decir, la primera gasolinera de nombre americano que estuvo ahí, ahí en esa placita, ahí está nuestro negocio. Y estamos en el teléfono con la 662. Digo, doyla a la porque trabajamos en todo el estado. Y yo sé que te escuchan en todo el estado. Estuve hace dos días en San Luis y alguien comentaba que había visto noticias ahí contigo en Proyecto Puente. Entonces, estamos en todo, digo, te escuchan en muchos lugares, pero nosotros trabajamos en Sonora. Es 662-212-5346 y en Facebook, en la página de Rennergy. En Rennergy, doble R. De Rennergy, vale la pena. Y estamos ubicados en Colosio y Quiroga. Se ha hecho todo un debate al respecto en el tema y en redes sociales del tema. Gracias, Chito. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias para ti. Me voy ahora con Florayal o Priscila Cárdenas. No sé, a ver, a la que...